La vocera en esta oportunidad será la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanquecao. Específicamente, ¿de qué se trata esta entrega de estos reconocimientos? Bueno, tenemos dos actividades dentro de lo que es la Comisión de Participación y Medios. Una de ellas, como están preguntando las dos a la vez, una de ellas es que hoy presenta un colectivo que ha estado dando un debate nacional sobre lo que es la Ley de Comunicación para el Poder Popular. Esta ley ha sido una discusión, un debate que se ha dado en todo el territorio. Participaron 2.843 personas, consejos comunales, mesas técnicas de telecomunicación. Un debate nacional en torno a un anteproyecto justamente de ley que se había enunciado como Ley de Comunicación Popular, Medios Comunitarios y Alternativos. Este trabajo de debate nacional ha llevado además a un proceso de sistematización. En ese proceso de sistematización se logró una exposición de motivos que es ya la presentación ante la Comisión del proyecto de ley de comunicación para el Poder Popular. Este proyecto de ley está ya, además de la exposición de motivos, tiene un cuerpo de 10 títulos en lo que es el cuerpo de la ley. Es el trabajo del pueblo legislador, del pueblo comunicador, de un pueblo que ha asumido la importancia, lo fundamental que es para la construcción de la verdadera democracia participativa y protagónica, que el pueblo asuma el protagonismo en el hecho comunicacional. Este es un debate que además luego, primero será consignado ante la Comisión de Participación y Medios el trabajo que se ha hecho con los medios comunitarios y el acompañamiento de todo el equipo de la subcomisión de medios de la Asamblea Nacional, pero que nos va a permitir, luego de ser presentado por iniciativa popular ante la Asamblea Nacional, un gran debate, una gran consulta pública, porque es un tema medular no solo en la sociedad venezolana, en el mundo. La necesidad de humanizar la comunicación, una comunicación para el encuentro, para la solidaridad, una comunicación que no esté atrapada por el hecho mercantil ni por los intereses mezquinos de quienes han tenido el privilegio de ocupar los medios. La comunicación como derecho humano, como derecho inalienable, para la construcción de ciudadanía, para la construcción de sociedad, para la construcción de la democracia, de la paz, y de la solidaridad entre los seres humanos. Esto, obviamente, como una ley más del poder popular, porque es fundamental entender que el poder popular, como un poder verdaderamente democrático, que garantice el protagonismo del pueblo, tiene que tener las herramientas comunicacionales. Hoy tenemos aquí dos encuentros, porque además están las acreditaciones de esta gran jornada que se ha dado justamente para que hayan multiplicadores que estén propagando en toda la República lo que son el cuerpo de leyes del poder popular. ¿Cómo multiplicamos esta experiencia, esta herramienta, se convierte en un instrumento en manos del pueblo? Esto que es un ejemplo para el mundo de que es posible construir un verdadero modelo de democracia, donde la gente no está sujeta, en este caso oprimida, controlada, dominada, sino que se liberan los poderes creadores del pueblo en todos los ámbitos, en el ejercicio de la política, en el ejercicio del desarrollo económico del país, en la planificación, en el manejo de los presupuestos, y en este escenario, además, estamos compartiendo lo fundamental, que es el tema de la comunicación, también en manos del poder popular. Bien, la diputada.